Satanás. La tentación del mal. Capítulo 2. Aplacando la rebelión. Este era el plan, tentar a Abruk por el camino del mal, pero debió posponerlo porque recibió el chivatazo del demonio Abed y Tibod, el mismo que había luchado contra Moisés y que había puesto en su contra al faraón. Este, enfurecido, le comunicó a su jefe que Gerberga y las brujas intentaban ayudar a la otra protegida de Damó, precisamente a la promotora de la revolución. Satanás la había dejado varada en el antiguo Egipto y todas complotaban para traerla de regreso. Encima, con la connivencia de Astaroth, que había permanecido a su lado compartiendo lecho, con la única finalidad de hacerles de espía y no la de servirlo. Al escucharlo, lo embargó una furia tan intensa que decidió perseguirla sin cuartel, hasta debajo de la última piedra. Pensaba darles un tiempo de reflexión, pues se le estaba pasando la cólera inicial y las echaba de menos, para luego proponerles que volvieran al redil. No obstante eso, esta nueva traición lo desgarró de tal manera que la única idea que le cruzaba la mente era la de acabar con todas ellas. A la bruja incitadora no podía tocarle ni un pelo, pero a estas rebeldes sí. Las masacraría sin ningún género de duda, aunque le imploraran perdón millones de veces y en todos los idiomas. Así que cerró los ojos. Se concentró primero en todas las facetas de su yo, eligiendo la que más le convenía en esta oportunidad, nada las circunstancias. Permitió que salieran hacia el exterior todas las fuerzas oscuras del duat de las que hacía Gala, para pedir el auxilio de las que obraban fuera de él y en la oscuridad. Su parte de Apophis, una enorme serpiente que era enemiga de Ra y que cada noche atacaba la barca solar del dios, se materializó a su lado, saliéndole de la boca en forma de humo. La neblina oscura fue ganando consistencia, hasta convertirse en un enorme reptil que respiraba y palpitaba, balanceando la musculatura. Cuando se enroscaba y desenroscaba, los anillos producían un sólido similar al de las tripas de una persona al rugir a causa del hambre. Le hizo una reverencia en señal de respeto, con lo que la escamosa cabeza achatada se retorció. Por supuesto, se honraba a sí misma. Lo evidenciaban los gigantescos ojos rojos de pupilas verticales, que destellaban con la misma cólera que embargaba Satanás. Algo lógico, al fin y al cabo era parte de él. El aroma que desprendía, una combinación de tierra mojada, azufre, papiro, canela, albahaca, calamares en mal estado y merluza fresca, le inundó las fosas nasales. Ya sabes lo que tienes que hacer, le dijo, acariciándole el lomo rugoso. Y luego añadió, ve al antiguo Egipto e impide las llamas que las brujas pretenden encender. Protege los acontecimientos que nos favorecen y que tienen que ocurrir, tal como acontecieron. Si alguien altera el pasado y no nos afecta, déjalo correr. Hagamos trabajar horas forzadas a Dios, nuestro enemigo. Será nuestra dulce venganza. Satanás, por el contrario. A partir de ahí dedicó toda su atención a darle caza a Gerberga y a las desgraciadas que se hallaban con ella. Debía impedir que se salieran con la suya. Según le había informado a Bécitibot, habían hechizado una moneda de oro macizo de la época del emperador Diocreciano. De este modo analizó los puntos temporales y los sitios en los que había despliegues de magia de la extraordinaria magnitud de las que ellas empleaban. Y empezó a recorrerlos todos a velocidad de vértigo. En la antigua Grecia exploró aromáticos bosques de abetos blancos, carpes, hallas y robles de troya, gritando sus nombres uno por uno. Escrutó, de lejos, como en la batalla de las Termópilas, las poligriegas lideradas por Esparta contenían en tierra el avance del imperio persa. Llenó los pulmones con el olor metálico de la sangre y los oídos con el entrechocar de las espadas y los gritos de odio y de venganza eterna. Extendiendo los brazos hacia el cielo para burlarse del Creador. No encontró a las brujas así, pero igual se volvió a sentir realizado. Las muy malditas, para despistarlo, saltaban de época en época. En un momento se hallaban en la Edad Media, escondiéndose detrás de un monje que avanzaba portando un estandarte y que caminaba en dirección a la primera cruzada. Y luego, pegaban un salto hasta la antigüedad clásica y los oráculos más reputados, escabuchéndose entre los mármoles con perfume a incienso y a laurel que las protegían de su avance. Incluso irrumpieron en la Revolución Francesa para que la fragancia de la pólvora, de los sueños frustrados, de las cabezas cortadas y de la sangre que regaba las calles les impidiera olfatearlas igual que un sabueso. Eso sí, siempre lejos del antiguo Egipto, lo cual era positivo porque les impedía llevar a buen término lo que planeaban. Las buscó y buscó para atraparlas, primero, y luego para escarmentarlas sin el más leve asomo de piedad. Hasta que una mañana le echó en el cielo, escrito con la letra inmaculada de su ex amante y entre nubes que parecían copos de algodón. ¡Oh, Satanás, gran rey! Reunámonos al ocaso en nuestro lugar mágico. Hablemos. Invoco el artículo 24 del pacto. Gerberga Satanás lanzó un bufido. Se sentó sobre una de las torres centrales de la Bastilla San Antuán, disfrutando con la multitud revolucionaria que la asediaba ese 14 de julio, mientras poco a poco hacían caer todas las defensas. El júbilo lo embargó al apreciar que entraban como termitas destruyéndolo todo, y más todavía, cuando asesinaron al gobernador de la fortaleza. ¡Cuánto aborrecimiento! ¡Cuántos malos sentimientos! ¡Satanás se encontraba en su salsa! Respiró hondo, llenándose con los pecados que se concentraban en el sitio, sintiéndose dichoso. Esto le permitió que la rabia provocada por su antiguo amante, al invocar el artículo 24, le escapase por la boca como si fuese un globo pinchado. La disposición acordada entre las fuerzas del bien y del mal establecía que cualquier ex servidor se volvía intocable si su finalidad consistía en explicarse ante el jefe. Asimismo, lo obligaba a parlamentar con Gerberga, le gustara o no. No podía matarla, tal como anhelaba hacer con el mayor de los ímpetus. Deseaba torturarla para que se arrodillase, primero, haciendo que sus huesos crujieran al ella oponerse, y acto seguido quitarle la cabeza con un toque de magia, precisamente por ser la cabecilla de la rebelión. Así que cuando el sol se escondió detrás del horizonte, se presentó en las pequeñas cataratas conocidas como dos hermanas, que se situaban en las cercanías de la garganta del diablo. Satalás, escuchando los millones de gotas del río Iguazú que se estrellaban con fuerza, liberando una energía similar a la que escondía en su interior, se sintió realizado. Los cuatíes chillaban mientras se alejaban a las corridas, espantados por su presencia. Los loros Maitaka y los monos Kai permanecían en silencio, por miedo a que se ensañara con ellos. Es más, la selva se había quedado paralizada, por temor a llamar su atención. Intentaba pasar desapercibida, eludir su espíritu destructivo. —Aquí estás —expresó Gerberga, mirándolo con rostro ansioso. —Aquí estoy —la imitó él, fingiendo indiferencia. Lo cierto era que por dentro ardía una furia descomunal al sentirse herido por la elección que la mujer había tomado. —¿Qué quieres, hechicera? Ella caminó hasta Satanás lentamente, sin dejar de mirarlo a los ojos. —A ti —manifestó, acariciándole el rostro con la mano. Luego añadió —estoy cansada de que me hayas convertido en tu enemiga cuando durante siglos hemos ido tanto el uno para el otro. —¡Que yo te he convertido! —gritó Satanás, evitando las caricias. Y luego, señalándola, exclamó —¡Tú me engañaste! Te pusiste del lado de esa maldita bruja, sin importarte nada más. —Y tú me prometiste a sus hijas e intentaste matarlas primero —primero, argumentó Gerberga, pegando el cuerpo contra el de él. —Pero no deseo hablar ahora de eso. —¿Y de qué deseas hablar, entonces? —la interrogó su exjefe. —Porque te recuerdo que has sido tú quien ha propuesto este encuentro. —De esto —dijo la hechicera, rozándole los labios con la punta de la lengua. Y luego agregó —para lo que deseo, no se necesita hablar. —Por la cabeza de Satanás pasaron millones de momentos. La muerte de Gerberga hacía más de un milenio. Como Rotario, un sacerdote enamorado de ella, la había devuelto a la vida utilizando los demonios que él le había enviado. Como la hechicera invocó al propio Satanás implorando vengarse de sus asesinos. Los años de lujuria y de sexo que habían compartido, sintiéndose libre de acostarse con otros seres mágicos. Por eso al principio se hizo el indiferente. No deseaba que ella sospechase cuánto le había dolido su ingratitud. Pero el cuerpo traidor iba por libre y le llevaba a la contra los pensamientos, pues la reconoció y la recibió con los brazos abiertos. Se notaba que extrañaba el contacto. Al fin y al cabo, ¿qué más daba acostarse con ella otra vez? Él era Satanás, el emperador de la lujuria, el rey de la pasión. Una madrugada de sexo no significaba absolutamente nada. Por este motivo, le dio rienda suelta a sus instintos más primitivos. La rodeó con los brazos y la tiró sobre la hierba, sin ninguna contemplación, aplastándola con su peso. Gerberga no pronunció ninguna palabra ni se quejó. Se notaba que también disfrutaba. No obstante eso, el sonido y el aroma de las dos hermanas, que daban la sensación de susurrarse palabras de amor fraternal, y el perfume de las orquídeas salvajes, de los ibirapitás, de los ceibos, de los lapachos amarillos, le nublaron el cerebro. La fragancia de la tierra húmeda colorada, que parecía guardar dentro de sí los colores encarnados del infierno, logró conmover a sus moléculas, recordándole todos los momentos de calma salvaje que habían vivido en el pasado. Por supuesto, se dejó llevar por las sensaciones sin control, ya que no le debía explicaciones a nadie, ni sentía la necesidad de limitarse. Eso sí, al alba, cuando Gerberga se durmió agotada por la noche de lujuria, Satanás le lanzó una mirada de añoranza, y desapareció en medio de una explosión con contundente olor a azufre, quizá porque anhelaba seguir allí. ¿Qué le esperaba, después de todo? La deserción de sus mujeres, el infierno revuelto, el desorden, la soledad. Aún así, por ahora se sentía satisfecho. Gerberga le había prometido que no ayudaría a la bruja de Damó a regresar al presente, así que podía continuar con los planes y dirigirse a su mansión de Londres para llevar a cabo la próxima jugada, la caída de Brooke Payton. Los humanos siempre parecen ir en parejas o en grupos, le dijo a Quasimodo, y después le explicó. Tú tendrás que venir conmigo e ir a la universidad, serás mi amigo. Y que no se te ocurra llamarme amo cuando estemos allí. Dime, Stan, ese será mi nombre. Ir con usted a la universidad, amo, exclamó el demonio, palmeando feliz. Y después añadió. ¡Qué alegría! Que no me llames amo, atontado, chilló Satanás, enfadado. Y luego le advirtió. Recuerda, engendro, llámame Stan. ¡Stan, Stan, Stan! Rugió Quasimodo contento, sin importarle el insulto. Al fin y al cabo estaba acostumbrado. Y luego exclamó. Estoy deseando ir a la universidad con usted, amo, Stan. Satanás se palmeó la frente, resignado, pensando si no era peor el remedio que la enfermedad. Quizá debería ir igualmente solo, ya que la actitud servil de Quasimodo podría conducir a que todo el mundo se alejara de él. Era un monstruo, y se comportaba como un monstruo. ¿No sería lo más indicado dejarlo en el infierno para que le hiciera recados a algún demonio importante o que se encargara de limpiar todo así? Tal vez esa tarea le quedara demasiado grande. No estaba acostumbrado a socializar, ni a fingir que socializaba, como hacía el propio Satanás. Estoy deseando ir con usted, Stan, volvió a usar Quasimodo en medio del espasmo de alegría, en tanto contraía la cara en un gesto espeluznante. Sin embargo, al escuchar que pronunciaba el nombre inventado, una reducción del suyo propio, Satanás decidió darle una oportunidad. Pero no te creerás que te voy a dejar pasear por los pasillos con esa cara horrible, le explicó, señalándolo. Si lo hiciéramos, sonarían las alarmas y todos los alumnos huirían despavoridos, aplastándose unos a otros al salir. Tengo que darte primero una nueva apariencia. Y acercándose a Quasimodo le puso una mano sobre el rostro y otra sobre la espalda, justo donde se hallaba la joroba. Se concentró, bajando los párpados. El cambio fue instantáneo. —¡Mmm! —murmuró Satanás, contemplándolo con detenimiento. Y después añadió, —Ahora estás mucho mejor. —No llamarás tanto la atención como yo, no tienes mi guapura, pero me ha quedado muy bien. Y se recreó contemplando su obra. Se detuvo con minuciosidad, analizando la simetría actual de la cara de Quasimodo, los rasgos armónicos, los ojos grises brillantes, el cuerpo musculado, y tuvo que reconocer que había realizado un trabajo excelente. El horripilante engendro pasaría perfectamente por un hombre atractivo. Lo empujó con suavidad hasta ponerlo delante del espejo barroco de la sala, y le preguntó, en tanto su sirviente abría los ojos al máximo, deleitándose con sus nuevos rasgos. —¿Cómo te gustaría llamarte ahora, Quasimodo? Su voz era condescendiente. El asombro del demonio le hacía mucha gracia. —Si me lo permite, amoestán, me gustaría utilizar el nombre que me dieron mis padres cuando era humano. Se acariciaba la piel como si le costara convencerse del cambio operado en él. Se palpó los párpados, la cabellera negra sedosa, igual que los perritos cuando miran su reflejo y no reconocen su imagen, creciendo que frente a sí hay un rival. Luego agregó, Sheldon. —Muy bien, Sheldon. Veo que estás satisfecho con tu nueva apariencia —expresó Satanás, y en un despliegue de generosidad inusual en él, añadió. —Si te portas bien cuando nos encontremos allí y no me llamas amo ni una sola vez, te prometo que este será tu cuerpo a partir de ahora. Si me ayudas a hacer que la chica caiga, jamás te devolveré a tu estado anterior, Quasimodo. —Me resulta muy útil y deseo hacerte este regalo para demostrarte que sí progresas adecuadamente. En realidad, esperaba que con esta promesa su sirviente se esmerara al máximo y pusiese todo de su parte para que la tarea infernal saliera a pedir de boca. —¿Y qué tengo que hacer ahora, Stan? —le preguntó Quasimodo, agradecido. —Sentémonos tranquilamente en los sofás que te explico cuáles serán nuestros próximos pasos —expresó Satanás, frotándose las manos. —No era para menos. Se hallaba impaciente por presentarse ante Brooke Payton. —Sentémonos tranquilamente. —Apú. —Eb. —Heb. —Heb.